Buena y santa, yo soy la Dolfina y les voy a contar una historia que me ha contado mi tata cuando era chica, la de el zorro y el quirquincho. Aquí en Salta está el Cristo de Sumalao que se lo venera en ese lugar que era muy importante en la época de la colonia. Hay una gran fiesta, entonces es pleno invierno, hace mucho frío, los peregrinos caminan hasta llegar para honrar al Cristo de Sumalao. Por supuesto que hay muchos vendedores y el quirquincho le encantaban las empanadillas y él veía como una vendedora todas las mañanas pasaba con la canasta llena de bollos, empanadillas, tortillas. Tenía unas ganas de comer hasta que una mañana se echó muerto, congelado con el frío que hace y se atiró en el camino donde pasaba la vendedora. La vendedora lo ha visto y dice, pobrecito, el quirquincho congelado, lo voy a recoger, lo voy a poner en la canasta y esta noche me lo voy a comer. Lo recogió, lo puso en la canasta. La verdad que el calorcito de los panes era muy reconfortante para el quirquincho. Se ha puesto bien y ha empezado en el camino a tirar cada tanto una empanadilla. Más adelante otra y Ancina tuite el camino hasta que llegó un árbol y ahí se aprendió de las ramas del árbol. Y la señora seguió con su canasta y él se ha bajado por el árbol, empecé a recoger las empanadillas y ha vuelto a su cueva. Cuando estaba comiendo tan rico, aparece el zorro y le dice, eh, compadre, de andia se ha cao tantas empanadillas, tan ricas que son. Y él le cuenta la historia. Entonces el zorro le dice, mañana yo voy a hacer lo mismo. Y el quirquincho dice, tengan cuidado, miren que usted es grandote, no es como yo chiquitito. El zorro dice, no se aflija, yo voy a hacer lo mismo y mañana voy a comer empanadillas porque me encantan. Y así lo hizo. Y a la mañana siguiente veía a la vendedora con la canasta en la cabeza llena de sus pancitos para vender. Lo ve al zorro en el suelo y dice, uy, aquí hay un zorro que va a hacer daño a tú y a los vecinos. Voy a buscar un palo. Ya fue y lo agarró a palazo al zorro. ¿Qué zorro ha salido disparando? Y cuando llegó todo agitado, le cuenta al quiriquinchor que le ha pasado. Entonces el quiriquinchor le dice, ¿sabe qué pasa? Que a mí me quieren comer porque yo soy muy rico. En cambio usted no sirve para nada. Y así muy tranquilo siguió comiéndose las exquisitas empanadillas que son hechas con relleno de dulce de coyote.